Te notifico lo que dijo el Consejo Municipal, que en el auditorio municipal, usted es el alcalde electo, él no es, sí, perdone licenciada para ir ahorrando tiempo, ya estamos más de las 7 de la noche y si nos dicen que hasta las 9 podemos estar acá por lo menos. Bueno, yo respeto lo que está diciendo el señor Erwin Capri, pues eso queríamos nosotros hace 4 años, pero él solo media hora nos presentó todo y ahora quiere todo, entonces ¿por qué no me presentaste eso hace 4 años? ¡Qué vergüenza es la que te está pasando ahorita! Eso es una vergüenza señor, nosotros estamos presentando todo en orden y te estoy demostrando quién es Winter y ahorita te notifico lo que dijo el Consejo Municipal, municipal, usted es el alcalde electo, él no es, sí, entonces señores, nosotros estamos entregando y te pido que usted no nos entregó nada cuando entramos hace 4 años, qué bueno que te gastaste ese tema, nosotros tenemos el acta, yo voy a presentar el acta mañana, don Lico vas a presentar el acta, donde tenemos todo de que no nos entregó nada, nos dejó patojos en todas las direcciones, qué vergüenza para usted, usted no dice que es estudiado, entonces ¿dónde se fue el estudio ahorita? que ahorita me estás criticando todo eso, no, nosotros le estamos haciendo en orden sí, señor, sí, disculpe, licenciada licenciada Pasar el micrófono, entonces aquí estamos ya terminando la primera entrega y pues para que conozca el pueblo qué es lo que hemos hecho porque nunca han entregado un trabajo así y pues la PMT se mejoró bastante aquí en esta ciudad de San Pedro Carchá porque habíamos encontrado 260 mil habitantes y ahorita pues merecen un buen servicio estos 302 mil personas que son de San Pedro Carchá, cada una de las áreas debe pues entregar cómo lo encontramos y cómo se está dejando en estos momentos señor alcalde pero a alguien no le parece porque pues efectivamente no lo hizo de esa manera. Mucho pues lo que pasa de que muchos no conocen el ordenamiento territorial y pues lo que hemos hecho nosotros, mire esta oficina, mire cómo lo dejé y pues quiero enseñar también al pueblo cómo lo dejé de esta oficina porque en mi casa sí tengo bien ordenada, entonces tengo que ordenarle al pueblo lo que es del pueblo entonces pues estamos muy contento, en este momento pues el señor pues también es estudiado que dice pero también se equivocan los estudiados, me dice que no tengo ningún estudio pero ah no pasa nada, a eso sí son gente que dicen que son estudiados pero ahí sí que cada quien sabe si lo compró el título o no, entonces pero estamos muy contentos. Pues lo que dice que no, pues rápidamente va a ir por esto es de la movedidilla, es que no es de la que se va a morir por lo que pasa. Entonces buscamos a la gente como el pueblo, que hay un pueblo en el pueblo, que hay un pueblo en mí, que hay un pueblo, que hay un pueblo, que hay un pueblo que ha pecado. Entonces, entonces ahora lo escribamos aquí, los amiguinos y voy a poner aquí a la y bien hasta aquí el vídeo de hoy recuerden que ustedes tienen la última opinión la cual pueden dejar en la cajita de comentarios dicho esto nos vemos en el siguiente vídeo no 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 no